Así es, bueno, nosotros disfrutábamos un poco de este trabajo y veíamos un poco el panorama que se presenta en las empresas Polar. Nosotros tenemos acá como invitados a José Félix Valera, perdón, aquí, invitados Nelson Roja y David Rivera, Nelson Roja y David Rivera, trabajadores de la empresa Polar, ellos, bueno, siguen en pie de lucha ante los atropellos del patrono en esta empresa. Háblenos un poco sobre el panorama que ustedes se presentan, ustedes presentan allá. Bueno, buenos días. Primero que nada, damos gracias por la oportunidad que nos brindan de estar aquí, ¿verdad? Deseamos dejar claro, antes de comenzar, que somos ciudadanos hábiles en derecho y que estamos aquí por voluntad propia, ejerciendo nuestra propia representación como derechos individuales. ¿Por qué individuales? Lamentándolo mucho, la Junta Directiva actualmente llamaron a lesiones a destiempo. Pasando en la Ley Orgánica del Trabajo del artículo 402, ellos ya perdieron la cualidad de representarnos en actos jurídicos y administrativos. Ahora, David, ustedes hacen una denuncia que es sobre, bueno, están atentando contra la Ley Orgánica del Trabajo. Casualidad que los señores que representan a la oposición venezolana dentro del Consejo de Comercio y Fede Cámaras anuncia que quieren derogar la Ley Orgánica del Trabajo. ¿Han hecho saber esto al Ministerio del Trabajo, Nelson? Sí, por supuesto que sí. Y nosotros aquí estamos a la orden para defender las conquistas alcanzadas por este gobierno, ¿verdad? Y no permitiremos de verdad que venga un sector, ¿verdad?, a querer de la noche a la mañana eliminar todos estos logros que hemos alcanzado en beneficio de los trabajadores en conjunto con este gobierno como tal. Se pudiera decir, Jessica, que la Polar, bueno, ha gastado cuantiosas millones de dólares en publicidad para decir que es una empresa estable, que los trabajadores disfrutan de todos los beneficios y además hay denuncias que a los trabajadores se les están aumentando la prima y además tienen que pagarla para el seguro y todo eso, ¿no? ¿Qué beneficios, tú nombras beneficios, qué beneficios se han alcanzado para que la gente conozca que a través de la Ley Orgánica del Trabajo, no a través del patrono, no a través de Lorenzo Mendoza, sino de la Ley Orgánica del Trabajo, usted ha alcanzado beneficios? Mira, beneficios, bueno, como la reducción de la jornada laboral, beneficios como la licencia paternal, la tercerización, la eliminación de la tercerización, situación que de verdad quiero hacer un llamado a las autoridades, ¿verdad?, solidarizándonos con los compañeros de Bolipuerto, de General Motors, de Chrysler, de otras plantas, ¿verdad?, que están en este proceso y así como nosotros hemos cumplido con el debido proceso y hemos recibido respuestas, también hacemos un llamado para que estos compañeros también se hayan escuchado y hacemos un llamado al Presidente de la República, ¿verdad?, para conformar una mesa de trabajo, no sólo para luchar porque las empresas privadas respeten nuestros beneficios alcanzados, como tú bien lo dijiste en la Ley Orgánica del Trabajo, sino también para nosotros ser garante del avance de la producción del país, donde se garantice el abastecimiento, cosa que tú sabes bien que las empresas se las ingenian para de una u otra manera entorpecer de verdad lo que es el avance del país, ocultando los productos de la cesta básica y una serie de situaciones. Pero hoy, Jesús, la denuncia vital de nosotros aquí con respecto a la situación de nosotros, nosotros por tercera vez en el año se les suspende un grupo de trabajo para la suspensión de la relación de trabajo, ilegalmente. ¿Por qué nosotros presumimos que es ilegal esta suspensión? Porque la empresa ha venido ejecutando unilateralmente, arbitrariamente, estas suspensiones sin cumplir con el debido proceso que establece la misma Ley Orgánica del Trabajo con respecto al artículo 72, literal y. Esta empresa, así lo hizo con los compañeros de plantas cereales, una planta hermana, ¿verdad?, lo hizo en el mes de junio con el departamento de mayonesa, aquí fuimos invitados por Jordán, ¿verdad?, nuestro saludo para Jordán, y nosotros le pusimos la situación para aquel entonces. Después, en el mes de septiembre, lo ejecutan con el departamento de margarina, fraccionamiento de aceite y producto terminado puerta 2, y hoy en día lo ejecutan con los compañeros de tomates, más de 100 trabajadores, quienes son suspendidos de la relación laboral por supuesta falta de materia prima. Ahora, fíjate bien, a diferencia de lo sucedido en el mes de junio, lamentándolo mucho, el compañero expresó aquí, nuestra Junta Directiva no impulsó el proceso administrativo como debía ser correcto. ¿Para las elecciones? No, con respecto al mecanismo que había que activarse para que los compañeros fueran resentados a su puesto de trabajo. Lo mismo sucedió en el mes de septiembre con el departamento de margarina. ¿Podemos decir que quedan en el aire? Sí, en ese momento no estábamos en el aire. Sin embargo, ellos no activaron los mecanismos adecuados. Hoy en día, gracias a la unión de los trabajadores del departamento de tomates, liderazados por este compañero David Rivera, yo soy delegado de prevención de esta planta, no pertenezco al departamento de tomates, Miguel Pirona y todos los compañeros que se han unido en una sola voz, nosotros encaminamos por la inspectoría de trabajo un procedimiento administrativo, asesorados por los mismos funcionarios del ministerio para que diéramos los pasos correctos. Y vaya, de verdad, nuestra felicitación a la inspectora Nelman Ramírez, por su profesionalismo y diligencia, con este procedimiento que nosotros hemos encobado contra la empresa, y también para el compañero Antonio Moreno, quien está a cargo de la división de supervisión, e inspecciones del Ministerio del Trabajo en Valencia, de la inspectoría César Píbal Arteaga, quienes de verdad, bajo los lineamientos legales, porque nosotros no hemos saltado ningún paso que establezca la ley, ahorita se instaló una mesa en defensa, la mesa de instancia de defensa de los derechos de los trabajadores, que establece el artículo 148 de la ley, donde se formará una instancia conformada por representantes de los trabajadores, que los mismos trabajadores hemos conformado, representantes del patrono y del Ministerio del Trabajo, donde se buscará la reinserción de los compañeros y que se restablezcan todos los derechos infringidos por la misma. Nosotros con esta situación, lográndola, y que tenemos plena seguridad, porque hemos dado los pasos correctos, y las actas aquí lo demuestran, ¿verdad? También buscamos que el beneficio que en un momento al departamento de mayonesa, margarina, se traspole a ellos una vez logrado este beneficio de reincorporación de nuevo de los compañeros de tomate a sus puestos de trabajo. A ver, Nelson, cuando nosotros hablamos de este tipo de irregularidades en empresas privadas por parte del patrono, contra trabajadores, no podemos dejar a un lado o debemos reconocer todos los avances en materia de legislación laboral en Venezuela, no solamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando se reconoce por primera vez el derecho laboral como un elemento fundamental para lograr los fines del Estado, sino también la Ley Orgánica del Trabajo, trabajadores y trabajadoras, como ya bien lo mencionamos. La LOXIMAC. Sin duda se han convertido en herramientas de lucha. ¿Qué importancia tiene para ustedes seguir apoyando y, este, en pie de lucha, ¿no?, apoyando todas estas herramientas para ustedes? Mira, es esencial y vital. Ese es el norte de nosotros, ¿verdad?, porque nuestra Constitución, nuestra Ley Orgánica del Trabajo, nuestra LOXIMAC, nuestra Convención Colectiva, esto es una empresa que, imagínate, hasta no hace mucho, con mayoría de nosotros en la Asamblea, se jartó de decir que barría el piso, que se limpiaba el trasero con la Constitución. Son expresiones del gerente general de planta, para aquel entonces, Nicolás Quintero. Ahora la defienden. Imagínate que... Ahora se creen los que la propusieron en el 99. Bueno, pero ese es un discurso, de verdad, el mundo al revés. Porque fíjate que ellos piden ahora derogar la Ley de Precios Justos. Y están pidiendo derogar, y esta vocera de Consejo Comercio, exponiendo que la Ley del Trabajo no puede ser para beneficiar a los trabajadores. Entonces, imagínate tú, esta es una empresa que, con la mayoría que nosotros poseíamos en la Asamblea, se ha encargado de violentar nuestros derechos, de violentar cláxulas. Nosotros tenemos una cláxula de estímulo al trabajo, de premio de asistencia anual, donde ellos ahora utilizan la misma Ley de Precios Justos, argumentando que ellos no pueden violentar esta ley, que por tal razón... Para no darle ese... Hablan de dólares cuando nosotros estamos en un país que manejamos en Bolívar. Nelson, David, planteabas algo que quizás es la preocupación que ustedes descargan ahorita, que es la suspensión laboral de estos trabajadores. ¿Qué les ha dicho el Ministerio del Trabajo sobre esto? Mira, estamos montados en el barco que es. Y vuelvo y te digo... ¿Cuántos trabajadores están... Más de 100 trabajadores. En estos momentos nos preocupa, ¿verdad? Al compañero David, les han estado informando que compañeros que quedaron, que sí fueron absorbidos por un beneficio parcialmente, de nuestra Comisión Colectiva, beneficio que debió haberse ido extendido a todos, expresan que el departamento lo cláxuró la empresa, inclusive soldó las puertas para que ningún transporte tuviera acceso. Y ahorita ellos, a pesar del auto emitido por la inspectora, que voy a darme la tarea de leer una breve parte, donde dice, así mismo y de conformidad con lo previsto en el artículo 148 de la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y trabajadoras, se advierte a la representación patronal que a partir de la fecha ningún trabajador podrá ser despedido, trasladado, suspendido o desmejorado, en sus condiciones de trabajo, sin justa causa previamente calificada por el inspector de trabajo competente. En este sentido, tal y como lo establece el artículo 148, se ordena notificar a las partes que dentro de las 48 horas siguientes de la publicación del presente auto, deberán designar los representantes y suplentes para la constitución de una Junta de Instancia de Protección de los Derechos. Y dentro de las 24 horas siguientes, la designación de la Junta se interlará a tal instancia de protección. Y fíjate que, a pesar de este auto... No le hicieron caso. No, ahorita están amenazando a los compañeros que si ellos no aceptan ser trasladados, trasladado al cual no nos rehusamos, pero estos compañeros están comprometidos con los que están ahorita en la calle. Y ellos dicen, oye, ¿por qué me vas a trasladar a un área si yo puedo mantenerme aquí y pudiendo absorber a ese compañero que está en la calle para cumplir con la establecimiento de nuestra convención colectiva? Ellos, no solamente este auto, Jesús, mira, ordenamientos por parte de la INSACEL, y vaya mi saludo, el de Maro Villanueva también, el compromiso de la gente de INSACEL con las inspecciones que hemos realizado por una serie de atropellos que de verdad, esta empresa no se cansa. Ellos, no solamente ignoran, el auto emitido por la ciudadana inspectora, sino que... Ignoran la ley, ¿no? Ignoran la ley. Y fíjate que aquí tenemos exhortos de cuando sucedió la situación en Mayonesa, y ahorita un actual, donde la misma inspectora, ¿verdad?, la mesa que se instaló, ratifica que la empresa no cumplió con el debido proceso, porque ellos notifican, pero no esperan la autorización de la suspensión laboral, cosa que nosotros también ponemos en duda si ellos realmente cumplieron con... agotaron las instancias para solicitar la materia prima oportunamente, porque puede que exista una falta de materia prima, pero también tenemos que validar si ellos oportunamente la solicitaron, porque eso puede ser un fiasco también. Fíjate que casualmente el día de la inspección, ¿verdad?, cuando está la inspectora allá, ellos tienen meses insistiendo en que los CNPN, que son los certificados de no producción nacional, no habían sido aprobados por el Estado. Pero casualmente el día de la inspección dicen que fueron aprobados. Entonces, fíjate una cosa que yo quiero dejar, y esto es parte de la propuesta que yo le hago al presidente de la República. En el marco de la aprobación de esos CNPN, que eso es la autorización para la materia prima, ¿verdad?, que fue autorizada, nosotros queremos... parte de esa mesa de trabajo donde queremos aportar soluciones. Nuestros compañeros en la GENES tienen suficiente materia prima para producir. Ellos vienen ahorita de un pliego conflictivo, de un problema que gracias a Dios también con la ayuda del ministro Jesús Martínez y la directora María Teresa Prieto, ellos lograron su solución, ¿verdad? Pero nosotros le solicitamos al presidente que haga las diligencias pertinentes para que ya con la aprobación de los CNPN, GENES nos preste la suficiente materia prima para nosotros arrancar nuestro proceso productivo. Lejos de todas las herramientas que tenemos para que los compañeros sean restituidos sus derechos individuales, queremos producir, ¿verdad? Y, por supuesto, con la aprobación de los CNPN, en lo que llegue la materia prima que ya no fue aprobada, nosotros le devolveríamos a GEN esta misma. Ellos no se detuvieran y nosotros solicitamos o sugerimos que esta producción sea dirigida directa a los Mercal, a los Pedevar, a los centros de distribución del Venezuela de PEPA, que esto no sea desviado como Polar está acostumbrada a hacer, de desviar la materia prima, los productos que producimos o esconderlos, porque eso es a voz popular y esto no es desconocido por la población, ¿verdad? Se ha denunciado muchas veces. Claro, se ha denunciado varias veces y por eso es que nosotros estamos aquí ratificando nuestro compromiso con el país, ratificando nuestro compromiso con el señor presidente de la república, ¿verdad? Y como te lo dije, no solamente nosotros como Polar, sino que todos estos compañeros de Bolipuerto y de otras plantas que están siendo afectados, compañeros de cereales, también, en conjunto, todos formemos una mesa, de verdad, una mesa donde no solamente nosotros debatamos los temas que nos afectan a nivel laboral, sino esos temas también que afectan al país y donde el patrón y las empresas privadas hacen de la suya para esconder la realidad. David, un llamado a los trabajadores de todas estas empresas, no solamente de la empresa Polar, sino también de empresas privadas en donde el patrón ha incurrido con la ley a que se mantengan en pie de lucha también con ley en mano, con la constitución en mano. Bueno, se hemos llamado también a los compañeros, como dijo los compañeros aquí de cereales, General Motors y a todos los que estamos afectados. Al frente de lucha de la clase trabajadora en el Estado de Carabó, compañeros comprometidos del Partido Comunista de Venezuela. Hay varias empresas, hay varias empresas. Sí, bastante. Bueno, tenemos que despedir. Y para finalizar, no quería dejar nuestras palabras de solidaridad, ¿verdad? Y que rechazamos los actos contra el compañero Jovan Nieves de Cervecería Polar. Vaya nuestro abrazo solidario hacia ellos, hacia Juan Rodríguez. Estaba viendo las imágenes y aquí lo tengo, me lo facilitó el mismo Juan, que Polar desconoce completamente la ley. Aquí tenemos el laudo arbitral logrado por los compañeros de Cervecería, que puede ser extensivo al resto de las plantas y ellos aún con este dictamen del Ejecutivo desconocen algo publicado en Gaceta Oficial. Vaya nuestro abrazo solidario y el mensaje es la unidad. La unidad entre no solamente la planta de alimentos Polar, sino todas las plantas productoras del país y ese llamado al presidente lo ratificamos, ¿verdad? De que se siente con nosotros, de que nos escuche, porque en nosotros hay muchas soluciones que van a aportar para el bienestar del país. Mira, Nelson, hablando, para despedir este segmento, el primer segmento, hablando de unidad, por allí, el 26, la famosa unidad democrática se echó cuchillo y se dieron hasta con el tobo en la noche, Capriles insultando al papá de Leopoldo, el papá de Leopoldo insultando a Capriles, voluntad popular diciéndole a Capriles que se calle, bueno, es unidad. Tú sabes. Nosotros buscaremos la unidad revolucionaria. Vamos al corte. Nosotros seguimos en el mismo barco. Así es. Comprometidos con la lucha. Vamos al corte y ya regresamos, Jessica.